como anda la banda todo tranquilo muchachos bueno a raíz de bueno algunas propuestas de los de la banda que bueno venita a tirar acá veniste a tirar allá vamos a hacer algunos vídeos algunos muchachos son del interior formosa rosario el sur lo tenemos a sergio sarmiento de la rosita con que ese ya no tiene ningún ya ni se acuerda el donde vive él debe vivir en todos lados vive arriba del camión así que un abrazo grande sergio bueno al margen tenemos digamos un grupo donde más o menos estamos activamente en contacto propuse a algunos miembros a que me manden vídeos para poder compilar en un solo vídeo los vídeos de algunos muchachos de la banda así que es una manera de estar unidos a la distancia así que bueno muchachos lo prometido es deuda que lo disfruten abrazo grande para todos excelente bueno acá está la rosita y 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